Pepe Aguilar revela que Ángela gana más que su hermano porque él no besó a Nodal. En un programa de Omar Chaparro, en la sección de preguntas, el cantante Pepe Aguilar reveló detalles de su familia. Omar Chaparro preguntó quién es el más impuntual, a lo cual el cantante Pepe comentó. Los multo si llegan tarde. Los hermanos respondieron inmediatamente y Omar preguntó. Pepe dijo lo mismo, pero luego comentó y aclaró Pepe que Leonardo no va a ganar más.